¿Verdad que Dios puño de las acciones? Yo me puse a investigar en la Biblia para ver si esto era correcto y me di cuenta de que sí, aparte de que tiene una convicción pero si la Biblia lo dice, no lo voy a poner, ¿verdad? Entonces, el primer caso que vi fue una oración por la familia y Dios por los matrimonios que lo puedo buscar en la Biblia y esta cita la encontramos en Génesis, capítulo 25, versículo 21 y dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril ¿Y qué pasó? Esa fue una oración contestada y consiguió Rebeca su mujer es decir, Isaac oró por su esposa que era estéril y Jehová hizo la oración de Isaac por eso nosotros tenemos que orar esposo, por ejemplo, yo y mi esposa, Pamela, oramos en la mañana ella ora por mí y yo oro por ella así también debemos orar por la familia de nuestra iglesia El otro caso, Kevin, fue una nación de sanidad por los enfermos de nuestra iglesia y hago un preámbulo para pedir a los hermanos que oren por nuestra hermana inocencia, que me informaron que en Estados Unidos se les subió la presión y creo que me van a hacer unos estudios en el corazón no sé si la internaron, según lo que me dijo Raúl pero vamos a orar por este lugar y esta cita la encontramos en números 12, capítulo 12, versículo 13 esto fue cuando los hermanos de Moisés María y Aarón se pusieron a criticarlo porque se casó con una mujer que era rucita entonces, oiga lo que dijo Moisés entonces Moisés que la mujer va diciendo te ruego, oh Dios, que la sale cuando? me gustó esta frase, que él nos dijo, no, como tú puedas si no, como que él dijo, no, ahora mismo y que paso, que la sanó, si o no? la sanó entonces así nosotros debemos orar por los enfermos de nuestra iglesia también otra oración escuchada fue una oración de arrepentimiento cuando pecamos y esta la encontramos en el Salmo 51 de 1 a 19 porque tú sabes que esta es la oración cuando David pecó no la puse completa, más le puse en un pedacito dice, ten piedad de mí, oh Dios conforma la multitud de tus piedades, bójame y rebelión Dios lo puso no, si o no? esto es, sabemos que cuando pecamos Dios escucha nuestras oraciones también otra que encontramos fue orar por el prójimo esta sí que llamó mucho la atención esta la encontramos en Job 42 de 7 a 10 y para darse un poquito de sintetizado que habían tres amigos de Job que comenzaron a criticarlo porque nomás decía su Dios porque él se mantuvo sin refiero entonces esto lo le agradó a Jehová y le dijo que llevaran siete escaneros y siete cabras y le dieron un oro cauto y le pidan a Job que oren por ellos para ver si los perdonaron y dice, y Jehová aceptó la oración de Job y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y me llama mucho la atención aquí porque después que Job oró por los amigos dice que Jehová quitó la afición que tenía las caras y también aumentó y doble todas las cosas que había hecho de Job es decir, cuando oramos por nuestro prójimo recibimos emisiones espirituales así que debemos orar por nuestros hermanos y el próximo que quedamos más cercanos también nos podemos dejar una oración de agradecimiento porque no sé que me diga Dios dame, dame, dame y esta oración la encontré en Salmos 138 de 1 al 2 y dice y alabaré con todo mi corazón delante de los dioses cantaré salmos me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas bien, nosotros tenemos que tener todo este tipo de oraciones en nuestros corazones y le quiero pedir a alguien no voy a decir quién que den una oración por todas estas causas oración por el prójimo por la familia, el matrimonio por sanidad de alguno enfermo de nuestra iglesia por el prójimo o que quiera agradecer la persona que se anime, por favor pero si no lo llamo como dice así mentalmente me llamo eso para que oren por favor por aquel que está medio aquejada de salud y se siente muy incómoda gracias Señor por este día gracias por la oportunidad que nos da Señor de estar aquí te pedimos Señor que seas tú con nosotros que toques nuestros cuerpos que están aquejados Señor en el nombre de Jesús Amén así que yo se lo bendiga acá con ustedes vamos a ver si es la programación que se llama continuación nuestra hermana Margot Margarita tiene este mejor familia yo temprano Juan Cristo